Vuelvo con la mea casa, que gana de comer, que gana de comer. Mi compañero de piso ya cocina sin pie, ya cocina sin pie. No me imagino que hace para comer, para comer. Pasta Barilla, Spaghetti Número 3. Pasta Barilla, Spaghetti Número 3. Ya está el agua hirviendo en la olla que viene, y en la cebolla friéndose en la sartén. No me imagino que hace como con alimentación. No me imagino que hace como con alimentación. No me imagino que hace como con alimentación. Jugo de limón, una buena pasta solo hace falta Abo aceite y sal, pimienta y oregano Nada más, nada más Abo aceite y sal, pimienta y oregano Nada más, nada más Abo aceite y sal, pimienta y oregano Para salvar la cena, me toca a intervenir Me toca a intervenir